y todos los días la riegan le echan agüita claro se secan y más con estos soles que han hecho y y en la noche ha hecho como helada en la madrugada hace cuánto tiene en este huerto su merced la que le puede especificar cuántos años es doña amiga porque ya la dueña o bueno la dueña o la líder por la que lo administra así y estos terrenos son de que de la alcaldía del distrito ya tocas con ellas pero chévere muy bonito